Sí, Ardo y Residente, en lo que la gente entra, en lo que ya les puse el link a Aero, entren ahí para que nos den su opinión, en lo que la gente entra, Ardo y Residente van a sacar un tema nuevo. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo confirmaron en este video que han sacado de 1 hora y 40 minutos, Residente, por su canal, una charla con Ardo y Vico. Mira para acá, no me cambies más esto, papi, mira para acá. Dejame decirte algo, René, déjame decirte algo. Sinceramente, no me molestaría, de momento, si yo estoy trancado en una rima que me falta, y que tú vengas y me des un punch, a mí no me molestaría. Sí, pero lo que está diciendo es que te tenga que dar dos 16 punch. No, 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 eso no molesta a mí tampoco. Eso yo lo he hecho. Es porque estamos compartiendo. Estamos compartiendo, es parte de la creatividad. Oye, yo cuando hice el tema con... No, porque yo compartía siendo chavo, porque yo lo haría para una canción que yo quería vender, ¿no entiendes? Cabrón, yo por lo general a mí me gusta escribir todo, de hecho, en La Perla yo le escribí el coro a Rubén Blada, que es mi mentor, cabrón, y para mí era un honor, pero, por ejemplo, el otro día hice, cuando hice el tema con el Sato, el otro día, hace tiempo, y no ha salido todavía, como contigo, este, el tema, el tema que hice con el Sato. ¿Por qué se ríe cuando dice eso? Con contigo, este, el tema, el tema que hice con el Sato. Y ese fue apuntando a Ardo. Mi hermano, yo, acuérdate, acuérdate que en esa directa, específicamente, en esa directa específicamente, todo el mundo cuestionó... Un video grabado y editado. ¿Eh? Esto no fue una directa, eso fue un video grabado y editado. Exacto, a ver, en este video, vamos a decirlo como va, en este video estamos viendo a un Ardo, conversando con Residente, en cual, en ninguno de los momentos, define su posición referente al comunismo. En dos partes se tocó, y ahora voy para otro contigo que tengo, donde se habló de la dictadura de Cuba y el tema de los artistas y el pueblo. Pero hubo un momento donde Vico sí hizo una pregunta, y Residente como que empezó a responderle y de repente, buf, cambió la historia y le embarajó completamente. Completamente. Mira para acá, este otro pedacito donde se refieren a, y con estos cerramos, con estos cerramos que tengo que irme a, eh, donde hablan de lo de Cuba, del tema de Cuba. Está saliendo, no te creas, el cubano está saliendo a protestar, por eso es que tenemos ese conflicto. Y eso es grande. Tiene que seguir haciendo. Oye, no quiero decir que empezaron, pero ustedes sembraron una semilla fuerte, para que lo que está pasando ahora pase. Y si tú viviste en una dictadura, y hay un dictador, papá, pues ese tipo merece que lo tumbe, todo el país se reúna y que lo tumbe. Si no se, si no, si tú no puedes rapear, cabrón, de lo que pasa en tu país, cabrón. Eso es una dictadura. Eh, yo quisiera hacerle de alguna manera que, que nuestros... Hacer, eh, Ardo estaba súper fumado ahí. Tenemos una persona en el que quiero opinar, vamos con esta persona, y después nos vamos. Que tengo que irme, tengo que irme, tengo que irme. Háblate, yo te quiero volar. Háblate, que voy a volar, vamos. Oye, voy a darle mi opinión a los dos sobre lo que está pasando. Ajá. Soy amigo de Julián en particular, lo respeto muchísimo por el talento que tiene. Ok. Voy a dar mi opinión. Mi hermano, eso que hizo Leniel es para buscar más ruido, porque él está apagado. En este momento está apagado. En este momento, Julián tiene más aceptación por el público que Leniel, en el sentido de que está en el boom ahora en este momento. Está más trending que Leniel. ¿Eh? Está más trending que Leniel. Exactamente. Entonces le voy a decir algo. La tiradera no sirvió, mi hermano. Yo lo dije. Se lo dije a Michelito, se lo dije a Michelito. Antes de que esto sucediera, le dije a Michelito. Estoy haciendo un corte aquí, por eso estoy diciendo. ¿Dónde es tu pela? ¿Dónde es tu pela? En Houston. Ah, tú eres de Houston. ¿No? ¿Qué coño? La gente de Houston, da la dirección ahí rapidito, ahí, rápido, ahí, dale. Aprovechame un momentico. Nada, estoy aquí en la Ritmon y entre Don Dappolo. Así se llama la calle. Oye. Ya, no sé dónde es, pero bueno, ahí mismo. Mi hermanito, te voy a decir una cosa. Eso no sirvió a hacer, es lo que yo estoy con Yuri ahí, lo que estoy diciendo. Cuando tú vas a tirar, tú tienes que tirar con base y con cosas nuevas. Lo que vas a hacer es hacerle un trabajo bueno, de verdad, para que tu tiradera llegue. Eso no llegó a ningún lado, mismo. Eso no llegó a ningún lado, mismo. Para decirte. Ya está, ya está, coño hermano. Dale, gracias por tu opinión. Espérala, Julián, que ya la escuché. Está durísima. ¿Ya la escuchaste? Yes. Yo le voy a escribir a ver si me la manda. No, no te la vas a mandar. Está dura. Hasta tú entras en la sopa esa. ¿Yo también? Bueno, yo sé que tienes ganas de rato, pero bueno. En el momento equivocado, en el lugar equivocado. Hermano, mira, ¿qué te puedo decir? A mí un amigo me llamó y me dijo a Ceres, ¿por qué? Si al final tú tienes que estar en pasión. Yo le dije, bro, de sí, pero al final a nosotros no sirve porque es exposición para un flotazo. Para nosotros, ¿entiendes? O sea, lo vimos por esa parte, no porque estemos tingle ni él ni nada, ¿tú sabes? Mi hermano, te voy a decir una cosa. El número uno de Cuba en las voces es Julián Oviedo. Vamos a quitarnos ese sombrero. Él tiene mucho talento, Ceres. Tiene mucho talento. Y una cosa te voy a decir, y una cosa te voy a decir largo. Yo entré a Estados Unidos por asilo político. Yo soy refugiado político. Y te voy a decir largo. Mi hermano, Julián no va a liberar Cuba. Ni va a contribuir con nada de Cuba. Mira lo que le está pasando a mí, a Leniel, a todo el mundo. Entonces, hay que entender que su familia está al lado. Ella no está aquí, a Ceres. Y él está solo aquí. Lo que pasa es que también hay otros artistas que tienen a su familia allá. Están solos aquí. Y ahora, ¿quién apoya? Como por ejemplo, en Misha. Sí, pero ¿quién los apoya, Menga? A estos momentos. Esa es la otra parte de la historia. Que tuve una conversación con él casualmente, con el Misha. Donde la gente pidiendo, griten por Cuba, griten por Cuba. Al final, cuando abrieron los vuelos, todos esos que decían, griten los artistas por Cuba. Son los primeros que se fueron para allá. Mira lo que Michelito hizo en el aeropuerto. Y la gente cogía el pullover y no sabía ni dónde se lo veían a meter. Exactamente. Mi hermano, eso no es fácil. Hay que estar en el dolor de Julián también, mi hermano. Exactamente. Oye, fiera, mil gracias. Dale. Sigue pelando ahí bien. Estoy aquí mirando el programa. Tranquilo. Dale, ya vamos a terminar, ya vamos a terminar ya, coño. Pero gracias por estar conectado con nosotros. Dale, hermano, dale. Dale, hermano, cuídate. Un abrazo, papi. Dale, papi. Oye, caer o nada. Para ustedes, los humanos, sigan en nuestras redes sociales. Con buenas noticias. Bueno, y por todos lados. Suscríbanse al like, follow. Comenten, suscríbanse, compartan, suscríbanse, compartan like, mention. Y esperemos. Que Julián salga su tiradera mañana. De Julián mañana. Así me pasa. Mucha paz. Paz, 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 paz.